¿Qué tal? Estás en Tutor y te voy a enseñar cómo modelar esta imagen que ves aquí paso a paso. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es fijándonos en la imagen, dibujar la base. No tan perfectamente porque ya se sabe que podemos extruir las veces que queramos. Bueno, ahí tengo lo básico, ya lo voy a extruir. Tratando de simular las alturas que tiene, así mismo podemos seguir dibujando en planta, aumentándole hasta tener un bosquejo, un esquema de cómo es esta casa. Así le seguimos extruyendo hasta que más o menos se parezca. Un poco menos por acá. Acá le aumentamos. Algo así es. Exacto. Le vemos que tiene justo la entrada como dos salidos, que son más altos para resaltar la entrada. Entonces, así mismo cuidamos esos detalles. También vemos alrededor que hay detalles, como que adornos, también le hacemos. Creamos en planta. Y le extruimos. Así mismo no hace falta que sea tan perfecto. Porque poco a poco iremos definiendo más detalles. Esto es algo rápido, algo esquemático. Eso sería la forma básica. Vamos a comenzar haciendo esa doble fachada que está ahí. Como siempre, dibujamos primero en planta. Extruimos. Le damos una cierta proposición. Continuamos con los elementos que están atrás. Así mismo lo extruimos. Veo que están dos, por lo que se puede ver en la imagen. Bien, bien. Bien. Por acá creo que está un poco más grande. Algo así. Este le llega un poco a la mitad. Exacto. Vemos que le hacemos por acá. Creo que parece que estuvieron volados. Hagámosle algo así. Exacto. Exacto. Si ven que va teniendo un poco más de forma, pero solo con elementos ortogonales. Ya poco a poco iremos definiendo. Vamos a comenzar haciendo la curva que está justo en la esquina. Lo más fácil. Comenzaríamos haciendo un cuadro. Así de las mismas medidas. Pueden ver acá en la parte inferior derecha. Que tienen las mismas medidas. Para de ahí coger como eje y que justo el círculo sea tangente a los lados. Si ven, lo siguiente sería seleccionar. Lo siguiente sería darles la inclinación que tiene en la parte de ahí, en esa parte lateral izquierda. A ver, tratamos de ingreso. Algo así es. Vamos de nuevo. Ahí. Justo en la parte también de acá es un poco más delgado. Paralelo a la otra línea. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ya. Seleccionamos. Y movemos. Y al ojo tratamos de que sean lo más tangentes. Algo ahí. Y ahora volaríamos las líneas que no nos sirven. Esta de acá y acá creo que sobra una línea. Esta de acá y esta de acá. Bueno, ahí tenemos ya la forma dibujada en una de las fachadas. Lo que ahorita vamos a hacer es extruir con esta herramienta al tope. Continuamos con el lado de acá. Aquí se detiene porque está este otro elemento. Avanzamos poco a poco. A tope. Exacto. Borramos esas líneas que no nos sirven. Bien. Ya va agarrando un poco más de forma. A ver, seleccionamos la herramienta de cuadrado. Para hacer este elemento de doble fachada. Y dar esta curva que está acá. Y esta curva que está acá. Entonces vamos modificando este elemento que rato tenemos. Algo así. Está un poco más atrás. Creo que es un poco más delgado también ahí. Bien. Y extruimos. Asimismo dibujamos en la fachada frontal de ese elemento la forma que queremos darle. Vamos a ver. Vamos dibujando. Vamos con este lado de acá. Creamos esa especie de viga. Va más o menos por aquí. Dibujamos la columna. Ahí. Cogemos la herramienta de arco y dibujamos esa curva que está al final. Ahí. Se me ha borrado todo. Repitamos todo. Cogemos la herramienta de cuadrado. Así. Y arco. Y arco. Un punto. Al inicio y otro al final. Cogemos el final. Al inicio y al final. Ahí. Lo completamos con el lápiz. Exacto. Y borramos las líneas que no nos sirven. En este caso. Aquí. Arreglemosle un poquito. Que no se note. La unión. Algo. Ahí está un poco más suave. Ya vamos a continuar haciendo la curva de acá. Asimismo cogemos un punto inicial o un final. Y curvamos. Sí. Creo que ahí se parece bastante. Vamos a arreglar esta parte de acá. Unimos este puntico por acá. Ay. Me equivoqué. Lápiz. Unimos este punto de acá. Suprimimos las líneas que no nos sirven. Teniendo cuidado con lo que me ha pasado. Algo así. Así. Unamos este error de aquí. Y. Seleccionamos. Y eliminamos lo que no nos sirve. Esta pequeña de acá. Venemos. Bien, bien. ¿Qué nos faltaría? Si le ven que aquí hay un tipo de bisel. Entonces también le hacemos aquí. Y borramos lo que no nos sirve. Para luego extruir. Cogemos la herramienta de extruir. Y tas. Desapareció. La parte de abajo también. Más o menos se parece bastante. Exacto. Tratamos de ponernos en el perfil. Igual que está en la imagen. Para ver. Que más. Nos tocaría hacer. Que se parezca. Máximo. Máximo. Vamos a tratar de poner también estos detalles en la ventana. Le metemos un poquito aquí. Y asimismo en ese plano tratamos de dibujar la forma de las ventanas. Vamos a ver cómo van. Por ahí mandémosle. Esto es de madera. En la parte de acá. Tiene una ventana con esta forma. Bueno. Y aquí algo así. Mejor me sale coger el cuadro. El cuadrado. En la parte de aquí otro detalle. Y nos quedaría extruir. Sin exagerar. Algo ahí. Este ahí. Me faltaría este de acá. Eso. Molto. Ven. Muy bien. Esa parte de ahí creo que ya está un poco más desarrollada también. Veamos qué se puede hacer por acá. Creo que en la parte de abajo es vidrio. Hagámosle algo así también. Lo metemos aquí para texturizarle como vidrio. Bien. Va quedando muy bien. Acá también de este lado hay una pequeña ventana. Algo así. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Un poco más alta. Vamos a dibujarle un divisor. Está justo aquí. No hace falta que esté en el medio porque igual podemos modificarle. Vamos a jalarle al medio. Así. Y del otro lado. Vamos a hacerla. Uy. Con control Z siempre arreglamos. No se olviden de eso. Bien. Ahí está. Lo más parecido. Bien, bien, bien. Bueno. En esta parte de acá también vamos a curvar. Con la herramienta de curvar. Algo por ahí. Vamos con la otra. Dibujamos en un lado la curva. Ahí. Y la herramienta de extruir. Es muy fácil como ven. Solo toca tener un poco de paciencia. Ya veamos que falta. Ahora vamos a hacer. Se supone que es una parte más compleja. Justo la entrada que tiene forma de U. Bien. Vamos a comenzar dando esa forma de U. Esta parte igualándole. Y esta parte también. ¿Qué podemos hacer? Cerramos esta parte de aquí que no sé si se nos abrió. Borramos líneas que no nos sirve. Dejarle como antes. Exacto. Eso es lo que me molé. Porque esta parte es la que sobresale. Dibujamos la curva. Primero dibujémosle. El grosor que tiene. A los lados. De ahí si elegimos la curva. Y curvamos las esquinas. Que forme esa U. Más acá. No hay. Otra vez. Que salga un poco más curvado. Eso ahí. Y curvamos. Así mismo. Los extremos. Curvamos. Y curvamos. Está un poco más delgado esta parte de acá. Ahí se puede más. Ahí. Que sea simétrico. Y así mismo. Curvamos. Si ven que por ahí me sale azul. Creo que es una línea que le hace paralelo. Borramos las líneas que no nos sirve. Y. Con la herramienta de extruir. Vamos a meter. La parte de la puerta. Así. Ahí ya tendremos la forma de la U. Exacto. Bien. Vemos que más nos falta. En la imagen. Falta este cilindro de acá. Pero antes. Vamos a hacerles esas. Esas separaciones que tiene justo en esa U. En la parte. Justo en la parte de acá. Le dibujamos las separaciones que tiene. Aquí. Y en la parte de abajo. Me voy a acercar un poco más. Ahí. Con la herramienta de extruir. Extruimos. Cometí un error que. Que debí borrar primero las líneas. Para hacer esas separaciones. Si no me sucede esto. Que tengo que ir parte por parte. Acá otra parte. Acá otra y otra. Entonces. Tengan en cuenta eso. Borramos estas líneas. Acá y acá y acá. Acá y acá y acá. Ya. Borramos este lado de acá. Y acá. Bien. Acá faltan una. Hace plano. Y faltan dos más. Esta y esta. Bueno, ahí da la apariencia de separación Tal como la imagen Bien, ahora sí vamos a meter este cilindro que está acá A ver que podemos hacer más Esto de acá Vamos a agrandarle un poco más Para que nos alcance el cilindro A igualarle Un poco más Ahí, porque el cilindro es un poco grande Ahí le vamos a dibujar A ver, ya no está, no sale Sería mejor dibujar una línea media Para que el cilindro nos vaya de extremo a extremo Tomar ese punto como eje Ahí Y Antes de extruir borramos la línea que está en el medio Estas líneas de aquí Y ahora sí, extruimos Y ya estaría el cilindro Damos estos biseles También en la parte de izquierda Estos biseles que están aquí Te fuiste También de este lado Ah, vive Terchi Exacto Y de este lado de acá Chao Chao Todo bien Ya Si ven que ya está Más parecido Vamos a terminar con la última parte Que me voy dando cuenta que Que es Una perforación No es un volado Así que vamos a dibujar La parte de acá Así Lo más parecido que se pueda Y la extruimos Se parece, ¿verdad? Una parte de acá Es algo así Algo así Solo que la parte de abajo Tiene una textura negra ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a hacer la base La ambientación Vamos a dibujar la forma del césped Vamos a comenzar dibujando la entrada Que tiene más o menos esta forma Forma de L Vamos de este lado de acá Manteniendo siempre la proporción Y aquí viene lo bonito Vamos así Dando la forma más o menos De cómo va Eso Viene por acá Hasta unirse con la línea inicial Aquí vamos aplicando los círculos Para que se vea un poco más redondeado Exacto Estas líneas solo nos sirven para referencia Pero con la herramienta de arco Vamos dándole Definiéndole un poco mejor No sea tan brusco Curvándole Exacto Falta en la parte de acá Acá también está Acá Con su Z Acá Borramos estas líneas Que no nos sirve En la parte de acá En la parte de acá En la parte de acá Acá está Muy pronunciada Entonces hagámosle la curvita Algo así Exacto Tiene la forma Y extruimos Pero No exageradamente Sí Está muy bien Está muy bien Acá le cerramos Bien Mientras vamos afinando estos detalles Te voy a contar que Este video que estás viendo Es el penúltimo video De tutorial de SketchUp De aquí haré otro video En donde mostraré Motores de render Cómo texturizar Cómo texturizar Y se acabaría el curso Si tienes alguna pregunta O dudas sobre Sobre SketchUp Cómo hacer alguna figura Ponme en este video En los comentarios Para yo en el último video Que voy a hacer de SketchUp Responderte De aquí Haré Comenzaré a hacer Efectos especiales En donde Funcionaré After Effects Con SketchUp 3D más Con SketchUp Para que veas que SketchUp También sirve En modo de De producción audiovisual No olvides comentar Bien Vamos a seguir texturizando Con las texturas De SketchUp Pero A decir Es bastante básico Pero Para darnos una idea De cómo quedaría Antes de enviar A otro motor De render Sería bueno texturizar Bueno aquí Le acelere Vamos a comenzar Con el Césped Sin dejar Ningún espacio libre Ahí creo que está Muy bien Fijándonos En la imagen En la imagen Más o menos El color que tiene Aquí Cogemos asfalto Para Texturizar Esta parte De la entrada De este lado De acá A ver Que podemos hacer Vamos a texturizar Esta parte de acá Ponerle piedras Y el color Podemos modificar Agrandar la escala Bien Podemos ver Estos Translucidos Así mismo Entonces Vamos a elegir ¿Qué es este teclado ahí? Vamos a Elegir El color De Translucido Y un color Medio oscuro Y Y texturizamos Lo que queremos Que es Vidre En la parte De acá Falta Hace la puerta Entonces Le hacemos Vamos a elegir El color De las De las paredes Un color Que es un poco Medio crema Este De aquí Y vamos a texturizar Todas las paredes Que sean De ese color Sin dejar Ningún detalle De color Blanco Acá Una parte de acá En el cilindro En las esquinas No nos olvidemos De esas partes Aquí Acá De este lado Falta Exacto Acá Muy bien Aquí Y acá Las partes Traseras Y eso Sería básicamente El texturizado Buscar el color Que más te convenga Y eso sería todo En el tutorial Así que no olvides Suscribirte Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!